...Túmbes, José Antonio Hidalgo con información, adelante. Así es, estamos aquí en Túmbes y ya llegó la ayuda, la ayuda que América del Unión Recolectó y la ayuda que ha traído el ejército peruano, la fuerza de él que ha apoyado y que en estos momentos nos encontramos con el mismo ministro que está realizando esta ayuda. Ministro, ¿en qué consiste esta ayuda que estamos realizando, que estamos viendo en estos momentos? ¿Qué se ha traído aquí a Túmbes? Bueno, mire, venimos desde el 28 de abril, hay un convoy del ejército peruano con 21 camiones trayendo 350 toneladas de ayuda humanitaria, que hemos estado en Guarmey primero y luego hemos venido a todo el norte para repartir esta ayuda humanitaria y ahora estamos en Túmbes, aquí se van a repartir 25, 30 toneladas de ayuda humanitaria. ¿Más de 10? ¿Más de 1.000 familias? Más de 1.000 familias, efectivamente venimos a trabajar con los albergues que tenemos en toda la zona norte, con toda la gente que ha quedado afectada, seguimos impulsando la ayuda porque la gente la necesita, tenemos también la colaboración de la empresa Karcher y por supuesto del Canal 4, la empresa Karcher le ha donado al ejército tanto a una cocina como un aparato purificador de agua que se va a instalar en Curamori, en Piura, ahora estamos en Túmbes, vamos a ir a San Juan de la Virgen, a la comunidad de San Juan de la Virgen donde vamos a llevar este ayuda humanitario. Ok, listo, muchísimas gracias. General, el trabajo que viene realitando es importantísimo. Efectivamente, este es el trabajo, digamos, final de la emergencia, el traslado de lo último que había en los almacenes del ejército, de Canal 4 y Canal N, y que se van a distribuir y se van a distribuir en el norte del país, que así va a ser la masa afectada. Una de las cosas más importantes, no solamente el oficial, sino la tropa también está trabajando y colaborando. Efectivamente, no, el personal de tropa es el que desde el primer momento ha estado trabajando intensamente para atender a todos los ramificados en toda la zona del país. Muchísimas gracias, este es el activo que está realizando y esta es parte de la entrega que va a llegar, que ha traído el vuelo que ha venido a la ciudad de Túmbes, aquí al aeropuerto Pedro Canga Rodríguez, y que de aquí nos vamos a probar a la zona donde seguiremos transmitiendo esta acción de ayuda humanitaria para estas mil familias que han sido ramificadas aquí y en la región de Túmbes, en donde se genera medicina con esta acción. ¿Nos escuchas? Sí, queríamos aprovechar que está el ministro para preguntarle dos cosas puntuales de coyuntura que tienen que ver básicamente con sus declaraciones sobre que habrían algunos remanentes montesinistas que lo habrían estado arreglando. Bueno, el ministro del Interior ha negado... Gracias. 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 Gracias.